Ahora sí, ya es imposible El vivir juntos tú y yo Verte ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegué Fuiste mucho, muy feliz Pero eso tú no entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero sí, yo ya sabía Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Si a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Oh, 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 oh